Esta, acérquense, es una corona de adviento y es uno de los símbolos de la época navideña. Y para contarnos más al respecto, nos acompaña el padre Salvador Romero y mi Charlie Amado. Es que qué tema. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. A todos nuestros amigos de Sale el Sol. Gracias de amor. Padre, ¿qué es el adviento? El adviento es muy buena pregunta porque, por lo general, siempre cuando estamos en la iglesia, lo primero que nos dicen, el adviento es llegada, es venida, es preparación. Pero aquí sería muy bueno que cada uno de nosotros entendamos de dónde viene el adviento. Y en realidad proviene del Imperio Romano. El adventus, como así se le llamaba antes, era la esperada, o más bien la llegada de un emperador. De alguien importante a alguna región del Imperio Romano. Sí, ahí viene el rey, ahí viene el emperador. Es como si, por ejemplo, a nosotros a veces nos hablan por teléfono, nos mandan un correo para darnos algún aviso. Estimado usuario, recordamos que no ha apagado el teléfono o alguna cosa. Y eso a todos nos ha llegado. Es normal. Antes, pues que llegaban los soldados a decir, adventus est, es decir, va a venir el emperador. Oye, pero bueno, ok, ya entendimos de dónde viene la palabra. ¿Qué significa la corona? Ok, eso es lo interesante. Aquí es prepararnos verdaderamente para la llegada de alguien importante que es el Salvador, es decir, Cristo. Y la corona va a tener una forma circular, porque, seamos honestos, el círculo no tiene principio ni fin. Por tanto, si esperamos al Salvador, estamos hablando de que Cristo es el alfa y el omega, para siempre, el principio y el fin. Y lo vamos representando con cuatro luces que se van encendiendo cada domingo. ¿Y cada domingo es diferente? Cada domingo es diferente, porque el primero nos hace el recordatorio del anuncio que realizan los profetas para la llegada de ese Salvador, de ese Mesías. El segundo domingo vamos viendo la respuesta de María al aceptar que en ella sea concebida el Salvador del mundo. Después, hablamos ya del mismo Juan el Bautista, que prepara el camino, ¿para qué? Para que recibamos, una voz clame en el yermo, preparen los caminos del Señor, para que verdaderamente estemos listos y recibamos en nuestra vida al Salvador del mundo. Y en ese tercer domingo, si ustedes se dan cuenta, hay tres velas moradas, una rosa, no importa el color, lo importante es la luz. Lo representamos más porque en las misas, en las celebraciones litúrgicas, pues el sacerdote viste de morado. Y el tercer domingo viste de rosa, porque le llamamos el domingo del gaudete, es decir, perdón, del etare. Que quiere decir alegría. Alégrense porque ya va a llegar el Salvador. Alégrense y regocíjense. ¿Por qué? Porque ahora sí todos los pueblos debemos de estar contentos porque la llegada del Salvador ya está pronta. Y el cuarto domingo ya es preparar ese camino para que podamos empezar a hacer esos últimos preparativos, digámoslo así, para recibir a Jesús en nuestras casas. Entonces cada domingo se va prendiendo una vela con esa intención. Así es. ¿Hasta que se acaba, padre? Hasta que se acaba, o más bien hasta que lleguemos al 24 de diciembre y juntos en familia podemos ponerla en un lugar especial, en la mesa donde vamos a tener la cena y encender las cuatro velas. Es típico, yo me acuerdo ahora de, no sé si todavía siga, pero antes ponían las coronas en las puertas, ¿no? Así es. Ese tiene otro significado. ¿Ah, sí? Otro significado. Las coronas es como el ornato, esperar esa llegada, ¿no? Aquí creemos en el principio y el fin. Así es. Pero en la corona de Adviento, algo muy importante es, ¿de qué está hecha la corona? ¿De qué está hecha? En primer lugar, de pino. Ok. Porque el pino, el pino natural, aunque se seca, permanece verde. Sí. Y es el significado de la esperanza y de la vida. De la vida. Y nosotros en nuestra vida diaria necesitamos, ¿qué? Estar siempre alegres, en la espera de algo bueno que va a llegar para nosotros. Y después, los ornatos que van cambiando, pues depende del estilo de la gente, ¿verdad? Aquí veo galletas, moños, esferas. Así es. Algunos le ponen listones, que las manzanitas, que las piñitas de los pinos, etcétera, etcétera. Son los frutos que cada uno de nosotros vamos dando a lo largo de nuestra vida. ¡Guau! Pues lo que es increíble, padre, de verdad. Muchas gracias. Si no se sigue este ritual, ¿le ponen tache en la iglesia? No. Esto es un ritual, sí, lo vamos viviendo, pero lo más importante es dejar que el Adviento llegue a nuestra vida. Preparar el corazón. Porque si no, de nada serviría tener algo muy bonito, si mi vida no me hace cambiar. Pues ahora sí, ya sabemos el significado exacto de lo que es esta corona. Hagámoslo, familia, no hay que perder las tradiciones, ni perder esa fe. Así es. Muchas gracias. Claro, gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias.